Nos encontramos en el taller de estructuras metálicas de la Municipalidad de Olanchito. Hasta aquí ha llegado, como todos los lunes, el licenciado Juan Carlos Molina, como alcalde municipal, para supervisar los trabajos, ya que se está trabajando en dos áreas, como es la señalización vial y también con la dotación de pupitres para centros educativos. Hoy decidimos estar aquí en lo que es el taller industrial de la municipalidad. Tenemos dos actividades. Uno es la reconstrucción de pupitres, que aquí los estamos viendo. Hay pupitres que en una escuela están, la estructura de hierro está en buen estado, los estamos recogiendo para que aquí se les pongan los demás. Tenemos una gran demanda en los pupitres increíbles, casi 5.000 pupitres solicitados, hemos revisado todas las cotizaciones y el costo donde tenemos que comprarlo anda alrededor de 1.200 lempiras, significa que tuviéramos que invertir para poder atender la demanda 6 millones de lempiras y es imposible para la municipalidad hacer eso. Entonces no hay de otra que nos queda avanzar de acuerdo a nuestras posibilidades, ir reconstruyendo y haciendo pupitres nuevos de 20 en 20. Vamos a ir dotando a las escuelas, cantidad pequeña, pero vamos a empezar a dar respuesta en eso. Y haciéndolos aquí en el taller, pues siento que la inversión se nos viene a poco menos de la mitad y eso es fundamental para nosotros. Igual lo de las señales de tránsito, Mario, que esto es un tema emergente para nosotros, un tema en virtud que próximamente vamos a entrar en el nuevo sistema de ordenamiento vial de la ciudad, que es un tema fundamental. Yo le pido a la población comprensión, de repente el nuevo ordenamiento va a incomodar a unos, va a agradar a otros, pero al final no podemos, el ordenamiento no puede ser del gusto individual de cada persona, de cada comerciante. Es difícil buscar un mecanismo que pueda satisfacer la tranquilidad de todos. Pero lo que sí les manifiesto es que el ordenamiento al final es beneficio para todos los comerciantes de Olanchito, porque si tenemos una ciudad ordenada, es una ciudad que va a tener mayor posibilidad de tener consumidores en las calles, comprando de negocio a negocio, los vehículos sabiendo dónde pueden estacionarse, dónde no pueden estacionarse, las calles en una sola dirección y otras que van a quedar de doble vía, donde hay que hacer un alto, cuál es el perímetro urbano que hemos decidido que sea como el anillo principal de la ciudad para, ese anillo tiene razones importantes por ser. Una de ellas es que en ese anillo queremos que esté señalizado completamente y lo vamos a ir poco a poco hasta que lo logramos cubrir. Lo otro es que tiene que estar pavimentado completamente, entonces el pavimento va a ser más urgente en el interior de ese anillo, porque eso es el centro comercial de la ciudad, que eso tenemos que tenerlo en mejores condiciones. Ha sido bien complejo hablar del reordenamiento vial, pues como usted lo manifestó, muchos incómodos, pero son más los que están a favor, licenciado. ¿Cree que también hay colaboración en este momento? Porque hemos visto que ya se ha comenzado a trabajar en este parque. Se ha comenzado, pero queremos tener una reunión con todos los comerciantes que están en el centro de la ciudad. Los vamos a invitar para que podamos platicar de una forma armoniosa, poder plantearles a ellos cuáles son nuestras ideas, nuestro propósito, no es afectar a nadie y en qué forma debemos ordenarnos hasta para hacer la descarga de mercadería en los negocios. A veces se está descargando un camión en un negocio, pero tiene tres parqueados atrás de él, pues no es necesario. Que descargue el que tiene enfrente, los otros tienen que esperar en un área aparte, hay que buscar un área donde no vaya a complicar, la misma cuadra donde está el comerciante, porque eso es lo que provoca el tráfico interrumpido y el amontonamiento y eso es lo que nos trae problemas. ¿Y para ese fin han sido creados algunos de los parqueos municipales? Nosotros tenemos algunos parqueos que los pueden utilizar, todos los parqueos que nosotros tenemos, un comerciante puede decir, parquee el camión allá, miren, en el parqueo municipal tal, y espere su turno y cuando termine lo llamamos para acá. Otros negocios que van seguido a descargar y proveer de mercadería, tienen que hacerlo con prontitud cuando esté ahí, no dejarlo estacionado y carretas por un lado y otro. Eso lo vamos a platicar con los comerciantes, porque realmente lo que nos interesa es tener una ciudad más bonita, una ciudad limpia, una ciudad que se mire la prosperidad, que se mire que fluye la gente de un negocio a otro, y repito, al final el comerciante va a comprender que lo que estamos haciendo es para incrementar las ventas de todos, es para hacer una ciudad más importante, una ciudad más atractiva, que vengan inversionistas o que los mismos volanchitos que tienen capital en sus bancos, miren el crecimiento de la ciudad y se motiven a impulsar. Yo estoy contento, mire, tiramos el pavimento ahí de Canal 32 hacia Queima, y de Queima hacia la Pepsi, y ese se volvió ya una zona, ya los propietarios de Queima se motivaron e hicieron compras en los activos que estaban ahí, hoy van a montar una inversión importante que a la ciudad y al municipio le va dando, y eso es lo que da el pavimento, en la medida que vamos impulsando otras cuadras, vendrán otros negocios, y eso es fundamental para nosotros. Así es que, lo que más deseamos es que, en forma conjunta con el comercio, con la población en general, podamos compartir que las medidas del ordenamiento vial es para el bienestar de todos, no es para afectar a nadie, es para tener una ciudad más importante que es lo que todos queremos. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo también con la Policía de Tránsito, Vialidad de Transporte, para las recomendaciones sobre la colocación de estas señales? No, con ellos estamos de la mano, agradezco también el apoyo del comandante Bayron Martínez, y igual el comisario Fonseca, que nos han estado ayudando permanentemente, ellos han tenido mucha experiencia en esto, igual el jefe de la policía, que ha estado anuente, el jefe de tránsito, y en forma conjunta, más la comisión vial de la corporación, que ha estado con mucha responsabilidad tocando el tema. Vamos a ir avanzando de a poco, pero queremos decirle ya a la población que nos avecina, nos aproximamos, a tener un nuevo ordenamiento vial, y hay que cumplirlo. Yo no quiero insatisfacciones, lo vamos a socializar lo suficiente, le vamos a pedir a los periodistas que nos ayuden a distribuir el mapa donde va a quedar establecido, qué dirección tiene cada calle, cuál es doble vía, cuál no es doble vía, que lo difundamos en los colegios, en los mercados, en las terminales, en los negocios, dueños de negocios, en los medios de comunicación, en todo, para que todos sepamos que nos vamos a someter a un nuevo ordenamiento vial en la ciudad. Bueno, muchas gracias, licenciado Juan Carlos Molina, alcalde municipal, muy importante, dos temas que tienen que ver con la educación, sabemos que hay muchos problemas por falta de pupitres, están reconstruyendo algunos, nosotros haciendo nuevos, y también con la señalización que ya se está trabajando para el reordenamiento y señalización vial de la ciudad. Jesús Molina en cámaras, para Canal 32, les informó Mario Cano.